Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Dragon Age Origins. En el capítulo anterior nos habíamos quedado que habíamos conseguido la última forma de... Bueno, la última forma para poder avanzar en el velo, que no sé, creo que era la forma del golem, creo recordar. Y bueno, y creo que ya podemos pasar por todas las puertas y derrotar a cada uno de los secuaces del demonio de la pereza, creo que era. Creo que sí que era el de la pereza. A ver... Creo que se sube por aquí, ¿puede ser? Sí. Hola. Creo que voy a ir primero a por el mago. Luego ya voy a por ti. Vale. Una nota. La angustia. Escuela del espíritu. Las cuatro escuelas de magia, espíritu. Vale. Primera puerta para pasar con la forma del golem. De acuerdo. Cambiamos a mi forma. Hola. Estáis duros, ¿eh? Y tú, si eres una maga, ¿cómo es que estás pegando con una maza chiquilla? Escuela. Uff. Ok. Escuela. Yo sabía yo. Digo como es que no sale nadie. Ola. Que leche me han dado. Vamos a ver. Os relajáis. Te veo un poco... Te veo un poco alterado. Vale. Gracias. Señorita. Forma de espectro. Normalmente flotas. Pero cuando bajas por algo... Soy un horror arcano. Odio el velo. Si en el capítulo anterior no lo dije suficiente, lo digo ahora. Odio el velo. Odio el velo. Y lo mejor de todo es que es la parte más larga de todas. Bueno. Creo que sí. Que es la parte más larga de todas. Bueno, no. La parte del bosque de los elfos... Creo que es más larga. Bang. Hola. Uy, cuántos horror arcano. Ah, y me paralizan. ¿Me podéis tirar más mierdas? Porque creo que no, eh. Creo que todavía no me habéis tirado suficientes mierdas, la verdad. No me voy a ir. Se supone que ahí hay un demonio, pero quiero explorar esto antes. Joder Bueno, mal que la chica se lo toma con optimismo Y se ríe, ¿sabes? Que si no, por no llorar ¿Por qué? Ok, vale, esa sala no he ido Hola Está ahí duro, ¿eh? Hola Cago en la leche Y en vuestra prima la vivienda Soy muy pesado Soy muy pesado Muérete ya Escuela de la creación Las cuatro escuelas de magia de creación Ah, vale Creo que en el capítulo anterior encontramos la de primordial, ¿puede ser? Ahora no caigo La verdad Vale Ok, todo Vale, me quedaría ir a la sala que está aquí a la izquierda Hola Solamente y golem, vale, de acuerdo Venid Soy muy pesado Que no me peguen más Caray Vale Escuela de la antropía Vale Fuente de fuerza Perfecto Guardame porque, como dije Este juego a bestia se queda un poquito atascado Y no me apetecería volver a Hacer lo mismo, la verdad A ver Aquí nos enfrentamos Hola Ok, de acuerdo Me esperaba algo más, un poco Más duro o algo, pero ya veo que no Vale La torre ardiente Creo que en este capítulo nos dará tiempo a pasarnos Creo y espero que nos dé tiempo a pasarnos todo, la verdad Señor golem Señor hombre en llamas Hola Que sepáis que me he cambiado sola De forma De forma, la forma humana No sé si es que le da alguna tecla en concreto o algo Pero me estoy quemando Y eso no me vale Ay, la costumbre No sé si es que le da ¡Aaah! Le da la D Que normalmente en los juegos Tienes que girar con la D O con la A Si a la derecha o si a la izquierda Pero En este no En este tienes que girar con la cámara Que es con el ratón ¿Sabéis? Y tengo malos hábitos De otros juegos A ver Ok, la última sala Perfecto, perfecto Si me gusta Con rapidez Venga acá Un bicho malo Ay, tío No sé Me los he esperado más fuertes La verdad es que quería que te diga Vale La cosa es que tenemos que pasarnos Todas estas áreas Para luego por fin Ir a Esta me la he pasado ya No Para ir a buscar a nuestros compañeros Para que nos ayuden a enfrentarnos Al jefazo Uff Que de people Venid Móvete Móvete, chica Móvete, móvete Ok Le doy a curarme Pero Me ha hecho ricas Ahí está Un ratito Con stun Me ha reído dos armas Perfecto Perfecto Ala, cabeza afuera A guardar Forma de golem Golem de golem Bang Hola 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 Ahí un ratito En el stun Y ya está Ea A la mierda Perfecto Vámonos a por nuestros compañeros Una pesadilla A ver A ver Que nos tocará Aristar Hello Bellystar Hey Oy Son demonios Sabes Oh, eso es lo que todos dicen A sus hermanos Pero nunca he estado contenta Estoy desesperada Tener a mi pequeño hermano Vuelvo Nunca lo dejaré De mi vista No lo dejaré De mi vista Tenemos cosas Que hacer En la otra parte No quiero venir Conmigo ¿No quieres venir conmigo? Tenemos que salir de aquí antes de que esto vaya peor. Persuadir. Piensa en esto y en cómo has llegado hasta aquí. Piénsalo detenidamente. ¿Veis? Y por eso, esa opción que me ha parecido de persuadir es porque tenemos subido lo de la habilidad esa especial que os dije yo en el capítulo anterior. Lo de maestro de coerción, creo que se llama. Si no, nos habría salido esa opción. Ahí sí me gusta alizar. Usando la cabeza una vez en tu vida. ¿El demonio de la pereza te acuerdas de eso? Bien, bien. Ven conmigo entonces. Hermanita, ¿qué te he pasado en la voz? Hola, que le he echado a la hermana. Uy, si hay un arquero aquí. Hay dos arquero aquí. Odio el velo. ¿Luna vez lo dije? Odio el velo. Odio el velo. Lo odio. Lul. Me he teleportado. ¿Veis? Efectos del velo. Estás en el velo. Que no es como en el mundo real. No sé, puede que no seas muy inteligente. Lo más probable es que el demonio te cierre algo en la cabeza. Tranquila. Vámonos pues. Siguiente sueño. Una pesadilla. ¿Qué nos toca ahora? Liliana. Liliana, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que no me conoces? ¿No me reconoces? Somos amigas, ¿no te acuerdas? No me reconoces, pero no sé de lo que estás hablando. Por favor, no lo reconoces. Que te calles. Que capilla, ni que capilla, hombre. Muerte ya. Vámonos, Liliana. Déjate a la tía. Liliana, escúchame, por favor. Esto no es real. Persuadir. Debes fiar de mí cuando te digo que esto no es real. Pues claro que sí, mujeres. Somos como hermanas gemelas. Míranos. Ven conmigo entonces. Tenemos cosas que hacer. ¿Por qué tú lo digas? Ya no puedes darle orden a este demonio. Es libre. Pues Liliana, tú haces tiquetecitas mientras miras. Un demonio, sí. Uno menos. Nos falta wine. Nos falta wine. Wine, wine. Hola, señorita. No te lo creas, wine. Estás en el velo. Esto es un sueño. ¿Por qué me he perdido? Si no, para ayudarlos. ¿Qué uso es mi vida? Ahora que he fallado en la tarea que me ha dado. Dejame a mi grifo. Voy a burlar sus huesos. Scatterar sus huesos. Que no, wine. Tú te vienes conmigo, hombre. Tienes que ser mi healer. Aparte de morir, claro. Tienes que luchar contra esa cesación, sea lo que sea. Venirse abajo con tanta rapidez no me parece propio de ti. Persuadir. Yo soy lo único que quiere él aquí. Haz caso omiso de todo lo demás. No sé qué va a cumplir, pero... ...lo haré si te satisfear. Es difícil. Alerjarte de aquí, hará que te encuentres mejor. No. Te he dicho que no era real. No, 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 no todavía. Mi tarea no se ha hecho aún. No es tiempo todavía. Ven. Ven a la parte de tu red. Calla. Pareja puntiaguda. Ala, la mierda. Tú también. Vale. Y tú, ven. Vámonos a enfrentar al malvado. Por fin. Bueno, pues, tras este pequeño corte que he tenido, como os dije, he tenido un pequeño problema porque se me ha cerrado el juego justo después de matar al campeón este. Pero bueno, se vuelve a hacer y ya está. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una rebeldosa minión? ¿Un esclavo? Jajaja. Pero el tiempo de jugar está terminado. Oh, aquí estoy. Ahí estás. Solo desapareciste. Bueno, no importa. Así se habla. Ya encontraré la felicidad yo sola. Me da igual que estés dolido. La verdad es que me la trae un poquito flua. Lo siento, pero prefiero acabar con tu maldad ahora mismo. Venga, que quiero salir de aquí ya. Dame salir ya, déjame salir ya, déjame salir yo. Muere. ¡Bang! Ya, darle caña. Uff. Ok. Yo recuerdo que tenía tres formas. Esta y otra más. Ahí está. Si era uno. Ah. Maldita sea. Maldita D. Maldita A. Y maldito todo. No. Ah, pues no. Faltaba otra más. Ok, ok. Pues, esta pelea la grabé antes. Pero, justo antes de que saliera de esta forma, se me cerró el rolo. Entonces, perdonad si hay algo. ¿Veis que se solapan las grabaciones? Chico, pero, ¿y tú cuántas formas tienes, hijo mío? Wow, wow, wow. Relax. Para. A la mierda. Pero, ¿y tú no vienes? ¿Tu cuerpo? Tú lo que eres un cobarde. ¿De qué estás hablando? Cada momento en que yo estaba aquí, el demonio de la maldita me estaba cuidando, usando mi vida para sentir los sueños de este hermano. Ok, retiro lo de cobarde, lo siento, lo siento, lo siento. Podría curarte. Vale, vale, ya está. ¿Quieres hacerte el mártir, payata? Lo haré. La gente corriente puede hacer grandes cosas cuando es necesario. No lo has hecho ni algo. Adiós. Ah, por fin salimos de este sitio. Tal infierro. Vamos a ver, señorita Leliana subida de level. Destreza. Creo que la destreza era para abrir los cofres. No. Vale. Yo no puedo ponerme... Ah, sí. Me guardo los puntos, porque todavía necesito, requiero de la maestría en combate. En serio. Si el inventario ya no está incluso para esto. Oh my god. Vale. Me llevo las cataplasmas. Pero el resto lo dejo aquí. Voy a guardar, para que no me vuelva a pasar lo mismo de antes. Sortija helada, pasando. Lo siento, pero es que... No tengo sitio en el inventario. Esto ya me lo pienso. Un libro. Leyenda de Kalen Haad. Capítulo 2. Un libro. Un montón de libros. Vale. Ya vivo con el miedo. Lo siento. ¿El crías de dragón? ¿What? ¿Qué se supone que hacen crías de dragón aquí? Ah, porque experimentaban con el de dragón, ¿o qué? ¿Qué han enterrado aquí? Ok, ok Seguimos Pues un delirio, vale Hola Si que vais a salir los de la puerta de al lado Eso que Sabía Ay, esa emoción Noto mental Ya la le tenía antes de que entremos A perdonar su final Ay, mamita ¿Leliana? ¿Tendrás la habilidad suficiente? Sí Perfecto Flechas, en serio No quiero flechas para nada Jarrón Daga el hombre bestia Oh Oh Me gusta Ah, porque tengo el inventario tan lleno A ver Señorita Señorita Creo que se la voy a dar a Liliana Vale, volvemos a guardar Lo siento mucho por ser tan pesada Pero es que no me fío ya ni un pelo No sé por qué, pero me lo olí Digo Digo, ¿qué podemos hacer, chico? Hola Chicos Señorita Quine Por favor Las catapulas me me las quedo El escudo no Oh, el bastón Guardamos Guardamos Oh Un templario Y pareces prisionero El abuelo El abuelo El abuelo Y este cagón No he visto nada como esto No he visto nada Resto fácil El ayuda está aquí No hay No hay viziones Si algo en ti es humano No hay Me mató Y no No hay El abuelo El abuelo El abuelo Ha sido torturado Y probablemente Ha sido desayado Más comida y agua Lo puedo decir Aquí Tengo El abuelo No me tocó No me tocó No me quedó No me quedó Los malos Los malos Me quedan en mi cabeza No voy a morir, al menos si yo puedo evitarlo, no seas idiota, no somos ilusiones, ya basta, no tengo tiempo para estos juegos, tranquilízate ahora estás a salvo, ¿dónde están los demás sobrevivientes? Tranquilízate ahora estás a salvo. Soy real y estoy aquí para ayudarte. Tranquil. He derrotado a todos cuantos han ido puesta en mi camino, es el turno de Ulldred. Ulldred pagará por lo que ha hecho. He oído que hay más, más supervivientes. ¿Los magos son peligrosos? Sí, no todos los magos son malvados. Tu opinión no cuenta para mí. No todos los magos son malvados. ¿O no estás dolido, es normal? Venga, va. Acción. Tenemos que salvarlos a todos. ¿Y tú sí? Que rompen tus pensamientos. Tienes que acabar con esto antes de que sea demasiado tarde. Quiero salvar a todos los que pueda. Prefiero perdonar a unos maleficaron que arriesgarme a hacerles daño a un inocente. Por lo mucho que deteste admitirlo, probablemente tenga razón. No puedo tomar una decisión sobre eso antes de ver lo que está pasando. La cosa no es tan mala como la pintas. De momento subir, cállate ya y déjame subir. A ver qué pasa. Nos encargaramos a ti cuando no te haya muerto. Perfecto. Resiste, todo habrá terminado muy pronto. Vale, chiquillo. Vámonos. Vale, que fiesta. Y tú eres el que maneja el cotarro, ¿no? ¿Tú aceptas el los que me ofreces? ¿Tú aceptas el dono que me ofreces? Mira, a otro amigo para jugar. Ahí falta un signo de interrogación. Creo que si no te importa, prefiero matarte sin más. A ver señorita, quiero un glifo de paralisis ahí. Perfecto, gracias. Muerte ya. Sí, sé que estoy loca, pero me interesan el guante. ¿Guardamos? Uy, buena subida de nivel. Magia, voluntad... Vale. No. Te voy a poner... No, le voy a poner la voluntad. Oye, ¿yo qué? Perfecto. Perfecto, perfecto, venga, corre. Vale. Muy bien, te seguimos. ¿Eh? Pa' que veas. Vuelta. Si. Seguimos, Gregor. Uldred es muer. Uldred torturó estos mages, para que se rompió sus propias y convertirlo en abominaciones. No sabemos cuántos de ellos se convirtieron. Creo que se ha restablecido el orden en el círculo Hemos ganado la torre, aceptaré la aseguración de Irving de que todo está bien Pero puede tener demonios dentro de ellos, estando dormidos, estando en espera ¡Claro! Ya he hecho mi decisión, gracias, te has demostrado un amigo de tanto el círculo y los templos ¿Y qué pasa con los engendros tenebrosos? Sigo necesitando ayuda Yo pensaba que eran los templarios los que mandaban en el círculo, y que van a ser los templarios Por ahora, tendré que observar un círculo de la torre, puede haber algunos sobrevivientes y deberíamos hacer lo mejor para atenderlos Por favor, perdóname Y Irving, es bueno haberte vuelto Ah, estoy seguro que estaremos en los círculos los demás nuevamente en no tiempo